Ese conflicto en Siria ya tiene tres años aproximadamente, desde que los Estados Unidos han venido saliendo de Irak y donde algunas ramas radicales también se han apoderado de territorios y petróleo, no solamente en Irak y en Siria, debido precisamente a esa ausencia de los Estados Unidos. Ya han venido ganando terreno a pesar de que existe una coalición de naciones lideradas precisamente por Estados Unidos de América. Para atacarlos, pero han fracasado según los resultados. Y la escalada de sus éxitos ha inquietado a Rusia, por lo que ven como un enemigo potencial que puede desestabilizar parte de su país, toda vez que en el Cáucaso de Rusia existe una minoría musulmana. De ahí que Putin, presidente de esa nación, ha decidido intervenir con las Fuerzas Armadas y ha iniciado un operativo antiterrorista contra los yihadistas. Ese operativo antiterrorista ruso en Siria comenzó el pasado 30 de septiembre. Pareciera que ha dado frutos, pues ha dejado innumerables bajas en material de guerra e instalaciones de los yidajistas. Cabe señalar que la lucha contra el terrorismo fue uno de los temas claves de los discursos pronunciados en la ONU hace unos días por parte de los líderes mundiales. Pero cabría preguntarse si después de un año de que la coalición occidental inició sus operaciones y según los resultados ha venido fracasando en detener el avance de LI, ¿realmente existía o existe realmente interés en derrotar a los terroristas? En este contexto, el oso ruso decidió intervenir y el 30 de septiembre, el Senado de esa nación aprobó la entrada en acción de sus fuerzas aéreas en Siria después de que Bashar al-Assad solicitara a Moscú ayuda militar para luchar contra los terroristas. Y solo 14 horas después, los aviones rusos ya estaban bombardeando puntos estratégicos del Estado Islámico. Dicho Estado, como ellos se autonombran, ha sufrido un serio revés en todos los sentidos. Ante ese éxito ruso, las potencias de Occidente pareciera que lo ven con desconfianza y miedo a perder el liderazgo en esa lucha. Pareciera también que les incomoda a Vladimir Putin como un garante de la lucha contra el terrorismo. No olvidemos que la política estadounidense se basa en la idea de que son excepcionales y son la única potencia. Y por eso se han arrogado el derecho a dictar de manera de vivir a cualquier país. Y es por ello que ante el nuevo liderazgo de Rusia en Siria, cabe preguntarse si el unilateralismo que pregona Washington ha quedado atrás, al menos por lo que hace a esa región de globo. Pero esa nueva circunstancia en el teatro de la guerra en Siria, esperemos que no se convierta por ambición o intereses geopolíticos de las potencias involucradas en un fenómeno nefasto de confrontación que reedite una segunda versión de la llamada Guerra Fría que se produjo entre la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. O por el contrario, se podría dar la oportunidad, que sería lo ideal, al regreso de un mundo más equilibrado y más seguro. Creemos que no lo habrá si esas potencias se empeñan en que esa lucha contra el terrorismo pueda empujarlos a coordinar sus acciones bélicas y no desencadenar una nueva confrontación entre las mismas. Lo cual generaría el principio de una guerra entre los dos colosos que nos llevaría a una posible guerra termonuclear en la cual la especie humana se autodestruiría.